El arroyo Hoy me voy a ir al arroyo un rato a pescar con ceñuelo y variada con la otra caña me voy a ir en colectivo porque se me pinchó la bici va, las dos bicis se me pincharon no tenía ni ganas de arreglar así que voy a tomar el cole ahora Ahí viene el cole Buenas Listo Ya llegué acá al arroyo y vamos a hacer un par de tina tal que pasa Este fierro se lo encontró un amigo en Carcaraña así que conozca al dueño que le avise para no quedar como un cholo para no quedar como un cholo un doradito, un alevín de doradito un alevín de doradito bueno, el poco pique voy para otro lado Hay muchos camalotes que había probado con un anti-enganche. Recién algo lo quiso agarrar pero creo que no era una tarucha. Fueron todos a camera. Por ahí mamá. Me había invitado a un loco también para ir. Sí, pero no fui porque me iba a jugar al fútbol. Así que viene un rato acá, no. Ahí saltó uno, ¿eh? ¿Lo viste? Ahí no va. Miren lo que es este mosquito, comparado con el tamaño de la juguera, del exprimidor. Hace unos días vine acá con un amigo al arroyo y tuvimos varios piques en esta parte. Así que hoy voy a probar otra vez, a ver qué pasa. Pero traje un mojarrero nada más, con lombrices. Espero que no me lo agarre una tarucha porque acá hay bastante. Tengo el único anzuelo. Compré el mojarrero y me vine directamente. Con esto solo. Recién cambié de lugar y me vine una zona de más sol y acá sí hay pique. Recién saqué una mojarra. Y me acerqué acá a la orilla y se fue algo que había grande acá parado, no sé qué era. Un doradito. Bueno, después del último tiro y... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Me agarran todo, cada rato, porque son muy chiquitas. Saqué un par de mojarras chicas de este tamaño están picando. Pero es imposible mojarras, porque me comen toda la carnada y ya no me quedan lombrices. Así que voy a ir a una casa de pesca que queda acá nomás y voy a comprar un boguero o un taruchero. Para ver si salga algo más grande. Bueno, ya llegué a la casa de pesca. Ahora voy a comprar un taruchero o un boguero. No te preocupes, podés pasar que no se te ve la cabezón por ahí. Y si se te ve la cabezón. Siempre que ando por la zona me compro una mojarrera acá. Debo tener como... no sé cuánto. ¿Cuánto te compré acá? No sé, cinco por ahí. Sí, más de cinco. Más. Más de cinco. Una casa me puedo construir luego con la mojarrera. Ah, eso me lo dijo él. ¿Suyo? Bueno, pero por lo menos este no llevé nunca. No. De estos no. De estos no han llevado. Me encanta venir a pesca acá. Pues sale siempre loco. Hay un pique, pero está bueno. La verdad es que está bueno. Después abajo del video ponga la dirección de... Dale, bonis. Para quien quiera venir a comprar. Por ahora lo mío va sin fines de lucro. Por ahora. Por ahora. Nunca se sabe. Por ahora solo por placer. Perfecto querido. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Esperamos el video entonces del cachorrito. Vale. Capaz que ahora saque algo. Ahí volví nuevamente al punto donde estaba pescando. Vamos a probar con el baruchero, no el boguero que me vendieron. No. Lo que haces. No. Licé Cream. No. No. ENTRA. Si es un bug. No. 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 Está un poco más chica Todavía tengo ahí tirada la caña boguera, como una mojarra pero no pasó más nada y tiré la mojarra también y ni una mojarra está picando Así que ya me voy, es el último tiro que hago Bueno amigos, hasta la próxima